Música Estás aquí, delante de mí Por favor, no te vayas de mi lado Mi tristeza ha terminado Porque yo ya no he encontrado Estás aquí, delante de mí Por favor, no te vayas de mi lado Ahora quiero que tú me digas alto Ahora quiero que me digas que mal no Porque me digan que me digan que me digan Que sin que me digan que me digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!